Buenos días, buenos días, bueno, con permiso Buenas, buenas Buenas, muchas gracias Gracias, ay muchas gracias Bueno, fíjense que nos habían comentado de, buenos días, mi nombre es Miguel Nosotros somos del grupo de Alochapín Por medio de estos videos, pues los miran mucha gente En el exterior Y por medio, pues le apoyan a las personas, verdad A los del caso, entonces nos habían hablado de su caso Entonces, buenos días, cuál es su nombre Y explíquenos qué es lo que le pasó, verdad Mi nombre es Brenda Cajir Yo, desde hace 20 ¿Cuánto hace que me exigen? 24 días 4 días que me caí ahí en Santa Clara en la moto Me caí con mi hermano Me quedé una vez muerta Me quedé una vez muerta Mucho día Me levantaba los bomberos Dice que me iba a dar un hospital Pero yo iba muerta Y ellos me estaban poniendo medicamentos Y yo no volvía Yo muerta Entonces ellos me inyectaban Me inyectaban Y me... Y el pelo lo tengo así Porque dice que tenía sangre grande en la cabeza Dice que ellos se palipean de la sangre Con el humo pelo mío Me secaron y me lavaron Y me dijeron que hasta ya que... Me dijeron que me dieron Me dijo el doctor que... Hasta un mes y medio después de que esté aquí Porque es malo y se peinaron Y me duele la cabeza De hacer el choco Me duele No, no me aguanto Y tengo golpeado aquí Y me dejaron medicamento para... Pero ahorita no tengo dinero para comprar pastillas Para el dolor Porque me duele Y todo esto No porque no No porque no... y mi papá no está trabajando porque no tengo la niña, y están malos todos, sí es mi niña. ¿Cuántos años? Año, cuatro meses. No sabe cuál era la gripe, si antes me cayó la gripe, a mí ya me moría. No podía dormir y me había un dolor aquí. Y yo le decía, papá no aguanto, le dije. Y me pasé sentada y no le había puesto a ningún lugar. ¿Y qué otra cosita se golpeó aparte de la cabeza? Me peleé aquí, después ya me secó aquí. Pero me duele, me duele aquí. Y el brazo, el brazo tengo quebrado aquí. Le dije que quería operación, pero yo le dije al doctor que yo no me... Porque me dijeron allá que era mucho dinero y yo le dije, Dios mío, yo si no tengo ni para las pastillas, que estoy más para... O sea que usted quedaba la clavícula y así se vino. Sí. Yo le dije que tengo la niña, le dije, yo tengo... Antes del 24 fue que yo pase allá. Yo me quedé con mi niña y le dije, ojo, yo muerta ya, yo no. Yo hasta que yo me desperté, mi hermana me estaba cuidando. Yo desperté unos cuantos días. Ella es la que estaba con mi niña desde que se accedió. Pero yo perdí conocimiento. Ya había despertado. Yo no conocía a la gente y todavía se me va la mente así. Porque así no miro la... De lejos no distingo. Solo miro el puntito, pero no distingo quién es. ¿Usted venía en moto? Sí, mi hermano me traía en esa moto. Sí, también. ¿Y qué se dice que había una rama? Ajá. Que había una rama de que botaron los cañeros. ¿Y qué? Mi hermano este... Mi hermano este se la pasó llevando. No la vio. Él no vio como estaba oscuro. No vio. Él también se golpeó, pero... También como no... Mi papá no... No trabajó por cuidarme a la niña mía. No creo que yo estuve grave ella. Este no tuvo para... La medicina también está malo. Ahora está bien malo la gripe. Él tiraba hasta en la cabeza. Y también se golpeó así también en la cabeza. Y también se hizo heridas aquí así como... Todo en las rodillas. Se raspó. Se raspó. Se cayó en las patas. Y... No se curó él porque él sabía que yo estaba grave. Y él no se curó él por... Por pensar en mí. O estaban orando por mí aquí en la casa. Dice... Porque yo como yo muerta en el hospital. Yo no... No... Ni... Ni... Ni para allá. Yo muerta. Dice... Pero... Gracias a Dios los doctores estudiaron... Poniendo... Esta... Inyecciones. Y... Que si... Cuando desperté yo no los conocía ellos. Y se quedó... Dos enfermeros moraron por mí. Dice que... Dice que decían que... Decían a Dios que me dejara vivir. Porque yo tenía una niña de cuatro años. Cuatro meses. Y yo como no la... En la mañana yo no... Ni la vi. Porque yo me fui para allá. Ajá. Y hace... Como yo estaba dormida en la cama. Y yo... Esa era... Esa era la pena mía. Pero... Ahorita... No puedo... No puedo chinearla. Porque como... Sí. Pero acá no tiene nada prácticamente. Así como que algo le esté sanando o algo. No. No. Lo que pasa es que como ahí se necesita operación. Exacto. Ajá. Operación es lo que necesita ahí. A mí me dijeron que la tenía que operar. Más de así. Ajá. Pero esa dosita en el hospital está para febrero. Ahí la llevo al hospital. No. Ahí está en febrero. Ahí está en febrero. Pero... Me imagino que a usted le... Disculpe la pregunta. ¿Le duele aquí? Sí. Aquí. Aquí... No está tomando nada. Sí. Tengo un chavo por aquí. Aquí. Tengo un chavo. Ahí ve. No se toque. No se toque porque le puede lastimar más. ¿Y el brazo o ya lo puedo...? No lo podíamos ver. No lo podíamos ver. No lo podíamos ver. Nada lo podíamos ver. Solo tiraron. Cuando viene de allá, ya lo puedo mover. Pero no la han sacado radiografía del brazo, de todo. Bien. Ya le sacaron. Ya la cabeza no tiene nada. Gracias a la cabeza no tiene nada. No. Solo ahí el brazo y me dijeron que lo tenía. Solo el brazo aquí sí tiene fracturado. No. Y a ti que tiene también. Sí. Sí. Y le partí la cama. Ah, la factura es del ojo por acá. Del ojo. Donde caí, bajé. Y le partí. Y le parí. Le partí la mandíbula. Y ahí le duele para comer. No mastico. No mastico. No tengo partido aquí, ve. Y ahorita estaba comprando unas pastillas para el cerebro. No era para que no. Ni su mamá no ha trabajado o no ha tenido dinero para comprar. No. Y ahorita como la han hecho o sea para sostenerse ustedes. Su comidita. Su comidita. Como la han hecho. No hay. No he trabajado yo. Como yo miro las nenas. ¿De dónde? La señor Memi me trajo una bolsa de víveres. La maestra. Ajá. Y otra gente. Las vecinas que me han traído víveres. Como saben que mi papá no está trabajando. Me han traído víveres para que comamos todo aquí. Y gracias a Dios la hemos pasado. Pues no estaba trabajando porque no me cuidaba al niño. Él no es mi hijo. No. Él es mi hermano pero él es como que es mi hijo. Sí. Cuando yo estaba en el hospital él lloraba. Y dice que decía que voy a llamar a mi. Que me trajeran. Y yo muerta en el hospital. Y él no sabía que yo estaba muerta. No la vio. No le dijeron que yo estaba. Le dijeron que yo estaba mala. Como de otro malo. Y me tenían allá con suero. Y él no sabía. Como si le hubieran dicho que hubiera muerto él. Ay no. Y le dijeron que yo. Y quería irme a ver. Dice. ¿Algunas palabras? ¿Cuál era su nombre? Perdón. Brenda Carrillo. Algunas palabras doña Brenda. Para la gente que la debe ver aquí. Si quiere apoyarle. Que es lo que necesita usted. La verdad es que. Si ellos tienen dinero. Dijo. Y él me quiere este. Dar la operación para mi brazo. pues este que se lo agradezco mucho porque yo la verdad no tengo dinero ni para comer tengo pero ahorita que mi papá no está trabajando me cuida la niña y ahorita este si ellos tienen el dinero y me quieren apoyar se lo agradezco mucho se los agradezco mucho hay unos viendo la situación de la señora hay unos fondos de la comida había unos fondos de 376 y otros 700 quetzales que había de parte de doña María de Bosto así es entonces viendo la situación aquí que están pasando ellos es una situación muy dura entonces esos fondos que tengo ellos son los mil y algo no tengo el nombre exacto aquí en la familia que mandó los 376 pero los otros 700 que eran para igual esos fondos eran para un chico ajá el abuelito que falleció pero de los 700 que sale que mandó de doña María de Bosto entonces se le va a dejar aquí 200 que sales a ellos oyeron para que si pueden comprar su medicina su comida o sea ese fondos nos sirven nosotros para este tipo de casos para echarle la mano y pues no se le puede dejar todo porque podemos ver más casos pero si alguien quiere apoyar a ella tiene una niña y está bien serio se vino ella del hospital no la operaron entonces tendrían tendrían que hacer cada vez una grafía a ver cuánto cobran de la operación y es un proceso largo me dijeron en el hospital que cuando llegara que tenía que llevar dinero cuando venga me tenía que traer bastante dinero me dijeron a mí en el hospital le dije a mi hermana yo no voy a ir le dije a Dios donde tengo pistas yo no mira estamos viviendo le dije ahorita solo porque Dios es grande le dije que dinero se dejo y solo le dije ahora señor que si cuando venga le dije voy a traer el dinero vaya pero mi hermana yo no voy a ir así tal vez me pasa el dolor de mi mano yo creo que como ella dice que no le han comprado pasías para el dolor y no solo ella se fracturó la clavícula no lo han operado y siempre hacía me imagino como va a ser ya le vamos a dejar los dositos que salen esto viene de parte de María de Boston como le digo pues quedaron del fondo de Don Chico pero se está utilizando para emergencias y para ver los casos como estos verdad entonces si lo doy a ella a usted o sea entonces ahí para que le compre sus pastillas para que le compre comidita la nena y todo esto y a mí doscientos algunas palabras hay para doña María de Boston muchísimas gracias y que Dios la bendiga esto me cayó para mis pastillas ya tengo días de que no tomo para para la cara y como me duele mi cara me dice el doctor que fue duro el golpe porque cuando me quebré aquí me dijo que tengo que tomar pastillas me duele la cabeza porque ayer me agarró la gripe yo no puedo tomar así porque me dijo el doctor que no podía tomar tanto tanta cosa porque tomo pastillas que me quita no me dio o sea que me mata los plombros todo eso y ahí el limón me dijeron a mí que tomara para la gripe pero para la gripe no fue de ella como toma una pastilla si puede no puede tomar el limón medio día otra mellanoche otra a las 4 a las 4 que desea la sintomera de dolores otra pastilla que ya sabe bien como le dijeron la receta la que falte la del dolor ahora esa otra la compró ella ayer ¿cuándo trae cuentas? 20 pastillas entonces 200 no me faltó solo para una semana la cansa ella se recuerde ya para el dolor no le están dando me imagino que el cerebro es para que no le vaya a usar el cerebro para que ya no vaya a tener alguna combustible y su olor también no se le puede dejar de dar no le estamos dando esa principal trae el para el dolor o las enfermedad ahorita y para huelga 5 o más entonces se necesita ¿cuánto tiempo lleva así? es el 24 de 21 ¿cuándo? el 21 de 21 de diciembre o sea acaba de hacer entonces el 24 de de esa fecha le dijeron al hospital que se había quebrado la mandaron o sea ya la mandaron para acá pero aún sigue quebrada la familia o sea que no está operada no ella no le da las pastillas para la cabeza pero no del dolor o sea que ella tiene dolor me dijeron que me iba a operar allá pero me tenía que llevar dinero a la operación y hasta en febrero porque hay muchas operaciones y lo posturno hola papi hasta en febrero me dijeron que la llevara así hasta en febrero para operar hasta en febrero me dijeron que la llevara así para ver su mano para operar o sea que eso te duele todo eso te duele por rato tengo un chavo me duele el costo de la operación no le dijeron no solo me dijeron que tenía que llevar bastante dinero me dijo no sé a ver cuántos mil vaya le digo vamos a reventar y yo voy a traer el violero y yo dije en el camino cuando mi tío me fue a traer el carro porque yo le tengo miedo a las motos yo le quedo miedo yo hasta subirme una moto no le digo yo yo le digo a mí me da miedo a la moto entonces me dijo mi tío ay la doctora le dijo si la vienen a traer en moto le dijo el doctor un cubano que no la dejaran no él estaba en Cuba porque yo el 30 me vine para acá le llamó el 30 yo le dije al doctor le dije yo porque él me iba a dar como el 3 o el 4 de enero si o sea que la salida ya la tenía para el 30 pero como el doctor salió en vacaciones ajá un día antes me había dicho a mí que el otro día le iba a dar como él se fue cuando pasó la enfermedad yo le dije que me había dicho que ese día me la iba a dar me dijo que él no estaba y que tenía que esperar a los 3 y al lunes para que le diera salida porque estos días va a estar aquí porque como él no está yo le dije que el antier pasó y menos el día de ahora me la iba a dar y entonces me dijo ella le llamó a ella y le comentó el caso y le dijo que me la dieron que yo no me odié me iba a estar ahí porque como él se había salido a vacaciones por los días de de feriado de fin de año y él es tu hermano sí sí es mi hermano pero es especial ¿cuántos años tiene él? tiene 13 13 años yo cuando murió mi mamá yo lo pide desde que murió mi mamá este yo él me dice mamá y yo cuando yo estaba buena yo lo pido como ella estaba trabajando cuando se va a trabajar solo yo me quedo aquí en la casa ¿es tu papá? sí es mi papá ay Dios si está si está dura aquí tiene el ojo tiene como el sangre es cierto ahí también tenía que comprarle un colirio pero yo le pregunté al señor al hospital para ver si se lo podía comprar pero no me dijeron no me quiso decir al señor al colirio eso lo mejor que solo así se le tenía que buscar pero si hay un colirio que les quita eso lo rojo se quedan los metales solo medio la estabilizaron solo medio la estabilizaron ajá cuando yo desperté ella dijo va afuera y me mandaron para la casa que me terminara de curar ay Dios está bien dura la situación sí y que partida le dejaron para el dolor usted es que tiene la receta no era doctrinal no ni receta yo porque yo se la pedía la ceño ni receta le di tubuleta pero ni receta nada solo el el de las el de las eso es como que fuera al hospital es el hospital está en el extremo sí más que todo yo desperté y me mandaron para acá cuando pasó yo estaba tirada Me quería levantar, pensó que yo, o sea, borracha a ver que estaba. Yo lo acusé ahí porque yo temblaba, y me chino él. Ay, no, y le dijo, esta muchacha está muerta, que se está muriendo. Me dejó otra vez y se fue. Yo digo que él le llamó a la copierna. Porque dice que yo temblaba, yo muriendo me estaba. Cuando se llamaba, murió. Y eso yo le dije a ella, señor. Y algo para el dolor, le dije. Porque ella le dijo, me imagino que le va a agarrar dolor. Yo le voy a dar una receta. No, mejor no, solamente la de las pastillas esas. Pues si usted quiere comprarle, mejor le voy a dar nombre. Y ahí me dio la punta y la bomba. Esa es la hoja que me dieron que hasta el 17, pero yo la tengo que llevar. Sí, pues acá está la fecha. 17 del 2 de 2021. 21 le pusieron. Ya sería de 2022. Ya la tengo que llevar. Ya no quiere ir. Ya la tengo que llevar. 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 A mí porque muerta me llevaron ahí. No, porque yo no. Ay, delineado. Yo no. Ni cuando están malos. Ellos los llevan al hospital. Porque yo busco el centro de salud para vacunarse. Porque ahí no atienden muy bien aún. No están malos. No están malos. Aunque le dan a uno este... Hoy se puso suecos en los hospitales. Antes era bonito. Está malo. Pero es que antes, antes, 20 años, para 30 estaba cuando. Cuando yo no tengo que llevar. No tengo que llevar. No tengo que llevar. En el ICS sirve. Sí, pero tiene que tener como bien. Hoy en el ICS sirve. Cuidado, está todo afinado. Hoy no sirve ni en el ICS. En el hospital. En el hospital. Atienden mejor en el hospital. Me está diciendo, señora que tiene... En el ICS. Atienden mejor en el ICS. Atienden mejor en el ICS. Bueno. Entonces ya conocimos el caso acá de doña... Brenda. 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 Ajá. Ahí las personas que la quieren apoyar, se pueden comunicar con nosotros. Nosotros podemos venir acá con ella a visitarla siempre. Sí. Y esperemos en Dios, verdad, que la puedan ayudar, ya que sí lo necesiten. Sí. Y su caso está bien duro, la verdad. Lo agradezco muchísimo. Ahorita no le he podido desenredar el pelo, porque le tuve la cabeza. Así estaba contando. No puedo. Me dijeron que debe estar mes, mes y medio. Hasta que ella se siente un poco más mejor que no. Me lo escucho. Dicen que es malo, me dijeron. Una enfermera me dijo que era malo. No te vayas a peinar, me dijo. No voy a esperar, porque es curarte un poco bien, me dijeron que es malo, me dijeron. Creo que tienes todos osredados el pelo, y... Y ahorita desenredar te voy a comprar para poder hacer los osredados. Es cierto, para que ella no le duela. Ajá. Es un aceite. Ajá. Pero hay un aceite para el pelo, ah. Ajá. Un aceite para el pelo. Exacto. Ya después le queda pobrecito. No vamos a pasar despacito. Porque a ella le duele. Porque a ella le duele. Pobrecito. Pobrecito. Bueno, entonces nos vamos a ver en el siguiente video. Adiós. Nos vemos, doña Brenda. Adiós. Adiós, nene. ¿Cómo se llama su hermano? Eber. Eber. Adiós, Eber. Adiós. 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 Adiós.